Francia Márquez podría ser sancionada por su respuesta de eso no es problema mío en el congreso. Apelmo es magistrado de la Corte Suprema. Jaime Arrubla sugiere que las respuestas antidemocráticas de la vicepresidenta podrían derivar en sanciones disciplinarias y en una investigación de la Procuraduría General de la Nación. El ex magistrado Jaime Arrubla advirtió sobre posibles acciones disciplinarias para la vicepresidenta y ministra y guardar Francia Márquez por unas declaraciones dadas ante el Congreso de la República referencia a la situación presupuestal del Ministerio de la Guardar. Márquez había asistido a una sesión sobre el Proyecto Nacional del Presupuesto de 2025, donde se defendió contra acusaciones de retraso en la ejecución presupuestal de 2023. Arrubla señaló en entrevista con Semana que las respuestas de la ministra de la Igualdad a las que calificó como antidemocráticas y guiadas por el ego podrían acarrearles sanciones disciplinares. En particular, el ex magistrado se refirió a una frase de Márquez, eso no es problema mío, al explicar que un informe financiero no llegó a tiempo al Congreso debido a problemas técnicos con su envío. Francia Márquez afirmó, aquí está la respuesta y la constancia de que el correo que tenemos de esta comisión se envió al día de ayer a las 9 y 22 minutos. Que rebotó dos veces lo mandado, rebotó, eso ya no es problema mío, di el ministerio. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia también comentó que Francia Márquez debería haber tomado medidas alternativas, como enviar documentos impresos. Seguralló que la negligencia mostraba podría dar lugar a una investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación, puesto que Márquez al responder como ministra se obliga a rendir cuentas ante el Congreso. En medio de la controversia, el presidente Gustavo Petro defendió a Márquez afirmando que seguirá realizando viajes internacionales, a pesar de los costos elevados que estos representan para las finanzas del Estado colombiano. Según un artículo periodístico comentado por Petro, Márquez ha gastado más de 86 millones de pesos en viáticos durante sus 17 viajes internacionales desde que asumió el cargo. Frente a esto, el primer mandatario justificó estos gastos argumentando que buscan atraer inversión y mayor visibilidad internacional para Colombia. Después de defender el trabajo del Ministerio de la Igualdad y argumentar contra las críticas que atiendan de ineficientes de su equipo, Márquez sostuvo en el Congreso que se sentiría agraviada si no reconociera el esfuerzo puesto en sacar adelante la nueva institución. Además, acusó a los congresistas de basar sus juicios en robores. Al final de su intervención, Márquez enfatizó su respeto por el Congreso, a pesar de las fricciones evidenciadas durante la sesión. La situación, sin embargo, ha dejado en la incertidumbre el futuro de la funcionaria y del nuevo ministerio respecto a las posibles acciones disciplinarias mencionadas por el ex magistrado Arrug.